Música Te persiguen, te quieren tocar, te persiguen por no ser igual Tus ojos son luces, tras la tempestad, esconden tu risa y tu libertad Lunes, partes, puedo eliminar Te persiguen, te van a agarrar, te persiguen, te quieren matar Tus ojos son luces, tras la tempestad y entre toda esa gente No hay nombre, voy a matarte Salte para sangrar, te voy a salvar Voy a matarte Te persiguen, te quieren matar Te persiguen, te van a agarrar Tus ojos son luces, tras la tempestad, esconden su risa y tu libertad Voy a matarte Sancte para sangrar, voy a salvar Voy a matarte Sancte para sangrar, voy a salvar No hay tiempo Voy a matarte No hay, no hay Vuelvo en tu cielo, otra vez Estoy en tu cielo, otra vez Vuelvo en tu cielo, otra vez Estoy en tu cielo, otra vez Y nada me importa ya